Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa especial, especial Conduciendo el Futuro. Sí, aquí en Autosport TV, Drive to the Future. Estamos en el inicio de lo que es el segundo E-Prix en la Argentina de la Fórmula E, la Fórmula 1 eléctrica, la Fórmula eléctrica, en las calles de Puerto Madero. Estamos, sí, sobre Puerto Madero, esto es Puerto Madero, se armó todo el circuito en una semana, el gobierno de la ciudad trabajó muchísimo, tenemos la gran posibilidad de haber hecho un contrato el año pasado, este y el próximo, para que esta fórmula esté aquí y se vea en más de 50 países en forma directa. Una publicidad espectacular para mostrar lo que es Argentina, Buenos Aires. Y les contaba, aquí los boxes, vemos los boxes de diferentes equipos, un auto igual de Fórmula 1, como lo estamos viendo, con distintos detalles, pero con motores eléctricos, una gran batería y propulsión de un motor eléctrico. Levantan o andan a una velocidad de 240 o 250 kilómetros por hora, aquí dentro del callejero este de Puerto Madero, en Buenos Aires. Bueno, les voy a contar que vamos a hablar con muchos de los participantes en este programa, estuvimos en las presentaciones, en distintos eventos y, por supuesto, aquí, en vivo y en directo para todos ustedes, el IPRIX de Buenos Aires, Argentina, de la fórmula eléctrica. ¡Vamos! Que hace un año cuando llegamos, estábamos empezando el camino, ahora ya llevamos un segundo año y va muy fuerte la fórmula. Y sí, cuando veníamos, vinimos aquí a Buenos Aires, muy al principio de todo el proyecto, ¿te acuerdas? Y hablábamos de esto con el hoy presidente. Y gracias a su apoyo, al apoyo del intendente Larreta, de toda la ciudad, que es una ciudad que también le motiva la tecnología, los carros y el medio ambiente y la movilidad limpia, hemos conseguido hacer aquí una gran carrera, la que más gusta probablemente a nuestros fans en todo el mundo. Hoy hay muchos millones de personas viendo esta carrera. Gracias. Y otro amigo, Gastaldi, ¿cómo no va a estar Federico Capo en la Fórmula 1? Contame algo. No, bien invitado a Alejandro, gran amigo y viejo amigo. Debo decir enhorabuena, felicitaciones, porque Fórmula E es el presente y es el futuro. Y me encanta que mi país y mi ciudad lo reciban, de verdad. Todos estamos con esa palabra. Los vamos a recibir siempre. El automovilismo es parte de la historia de los argentinos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fede, gracias. Dale, felicidades. Gracias. Seguimos con más programa. Y estamos a minutos, como dice el parlante, al inicio de este IPRIX en Buenos Aires, Argentina, la Fórmula Eléctrica, y nos encontramos con una de las empresas que participan directamente con sus neumáticos, que es Michelin. Y estamos con la gerenta de marketing, directora de marketing, Eliana Bancic. Bancic, ucraniana, dijimos. Así es. Qué bueno, bueno. Contame un poco de la Fórmula Eléctrica y Michelin. Bueno, para nosotros es súper importante la Fórmula Eléctrica, porque la verdad es que transmite los valores que tiene la empresa, que tienen que ver con un compromiso con la movilidad sustentable. Para nosotros es muy importante esta competición, porque por un lado da a conocer esta nueva tecnología eléctrica, que es amigable con el medio ambiente, pero para nosotros también es una pista de prueba para las nuevas tecnologías y las nuevas innovaciones. Y en eso es clave que también, por ejemplo, utiliza la misma medida que los neumáticos de calle, con lo cual es muy fácil transferir todos los aprendizajes de lo que tiene que ver con esta competición de la Fórmula E a el auto común que manejamos cada uno de nosotros en el día a día. Así es, bueno, el automovilismo se desarrolló con ese leitmotiv, que era tratar de probar a ver qué mejoramos. Y después de más de un siglo es así, el automóvil eléctrico irrumpe y me encanta que Michelin esté pensando de la misma forma que hace 100 años atrás. Sí, la verdad que sí, para nosotros es una constante en nuestra historia. Siempre la movilidad sustentable es lo que nos dirige hacia adelante y la verdad que sí, que es una competencia muy alineada a nuestros valores. Bueno, bienvenido y gracias por recibirnos y vamos a disfrutar juntos este E-Prix de Buenos Aires que se va a ver nada más y nada menos que por todo el mundo. Gracias, Eliana. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Seguimos con más programas. Por supuesto que para mí es divertido estar en la Fórmula E, en este E-Prix de Buenos Aires y encontrarme con dos pilotos. Uno es como que lo conozco un poco más, lo tengo acá a mi lado desde que nació. Por supuesto, Cochito disfruta conmigo de las carreras y tiene la suerte de ser un periodista. Y el otro, otro pilotazo también, piloto ex de Fórmula 1, Esteban Tuero. Contame cómo es esto estar acá ahora, después de tantos años de estar subido a un auto como estos. Bueno, qué tal, buenas tardes. Bueno, paseando, viendo un poco de automovilismo, algo distinto a lo convencional. Y bueno, una de las razones por la que vine es para visitar a tu hijo, que siempre quedamos en vernos y nos mensajeamos que iba a estar acá y me di una vuelta. Y bueno, disfrutando un poco del show. Bien, Esteban, ¿cómo te parece que es esto? ¿Cuál es el futuro que crees que tiene esta combustión, estos autos sustentables del futuro? Bueno, sin dudas creo que es el futuro. Va a haber un periodo de transición importante seguramente, pero lo que va a ser el automovilismo en el futuro, sin dudas, esto es el inicio. Gracias. Contame, Juan. Un poco para la gente entiende tu trabajo en Vox. Vox es, ¿para cuántos países sale la Fórmula E en el mundo y en Latinoamérica a través de Fox Sport? Por Fox Sport nosotros estamos para Latinoamérica, de México para abajo, menos Brasil, todos los países. Después para todo el resto del mundo está la televisión oficial de la categoría, que bueno, abarca mucho más, ¿no? Casi todos los países del mundo. Periodista no soy igual, recién me dijiste, ahora periodista. Es bueno, comentarista. La falta de respeto es decir que soy periodista. A los periodistas, tenés razón, hay que estudiar para eso. Todavía me considero piloto, aún no retirado del todo, un poquito más cerca que antes, pero no, sigo teniendo ganas de subir más algo cuando aparezca alguna buena oportunidad. Y mientras tanto, bueno, como hace mucho que estoy viajando con la Fórmula E y estoy medio del comienzo de esta categoría, trabajando en el desarrollo de los autos y probando y conozco mucha gente. Acordamos un poco con la gente de Fox de trabajar juntos y de venir a comentar un poco y a transmitir mi experiencia de estos nuevos autos, de esta tecnología nueva en la carrera, en la televisión para Latinoamérica. ¡Qué lindo, mi hijo! Gracias. Chao. Chao, gracias. Y aquí estamos de copiloto. Esta vez me toca con Emanuel. Gracias por llevarnos. ¿Cuál es? Llevas a la gente de un lugar a otro, ¿no? En la parte de VIPs. Desde la entrada lo llevamos hasta la parte del stand de A-Motion y ahí hacemos, lo llevamos a la gente de cuando entra hasta allá, ida y vuelta. ¿Cómo va el fierro eléctrico este, bien? De 10, de 10. Hay que cargarlo de vez en cuando, pero anda perfecto. Bueno, gracias Emanuel. Ya nos vamos a un corte y volvemos con la Fórmula I, IPRIX, Buenos Aires, Argentina. Este es el nuevo autofoco.com, donde podés vender y comprar tu vehículo. Hay miles de opciones y podés tenerlas así de fácil. Publica tu vehículo o busca tu próximo auto desde tu tablet o tu smartphone. Autofoco.com. Muy rápido, muy efectivo. Vende tu auto en Autofoco.com. Miles de vehículos vendidos cada año. Miles de compradores todos los días, todo el año. Encontrá el auto que se ajusta a tu necesidad. Autofoco.com. Donde compras y vendes tu auto. Estamos caminando, por supuesto, los boxes. La salida, los pits, la grilla de partida. Ya se retira todo el mundo. Nos vamos como corresponde. Faltan solo segundos para dar inicio a este IPRIX. Todos los vehículos que están aquí son propulsados a energía eléctrica. Como los que vimos el Pace Car, como vemos ahora el Safety Car. Safety Car también es un modelo BMW, donde va el médico y es todo equipado también a energía eléctrica. Así que estamos felices de estar acá. Bienvenido, la IA Buenos Aires. Recorriendo los boxes de la fórmula eléctrica aquí en Puerto Madero, en este gran IPRIX, como se denomina mundialmente, nos encontramos con muchas empresas. Hoy estamos con Emilio Mazola, presidente de SIAM, Argentina, productores de algo que tiene que ver con manejar el futuro, que es la electricidad. Y estamos, por supuesto, con vos para que nos cuentes qué es esta movilidad de moto eléctrica. Bueno, gracias, Cocho. Bueno, aprovechando la oportunidad del IPRIX, que creo que es un evento de trascendencia mundial, la compañía ha decidido presentar la moto, que es uno de sus primeros productos de movilidad eléctrica, que va a hacer lanzar la comercialización al público en el mes de mayo de este año. Estos son los primeros, la pre-serie, digamos, que tenemos de estos modelos. Van a ser cuatro modelos distintos, acá se están exhibiendo dos, un estilo retro y un estilo mucho más moderna. Son motos 100% eléctricas, con baterías comunes, que funcionan, digamos, tienen más de 60 kilómetros de autonomía y una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Bueno, la verdad que hemos encontrado muy buena recepción por parte del público. Sí, sin ninguna duda, es conducir el futuro. Contame dónde se produce y cuánto tiene integración de lo que es nacional y a lo que es importado. Esta pre-serie son productos importados, son 600 productos que hemos ingresado con autorización del gobierno para probar lo que es la electricidad como movilidad humana, tanto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires como a todo el gobierno nacional, que le interesa mucho el desarrollo, como en todas las grandes ciudades del mundo, el desarrollo de todo lo que es movilidad eléctrica, por la falta de contaminación, por la facilidad, digamos, por el no ruido. Sí, porque es la energía sustentable, sin ninguna duda. Bueno, y la compañía, la compañía ASEAM, que es parte del grupo NUSAN, una compañía que hace más de 20 años que está en la Argentina y con más de 4.500, 5.000 empleados, tanto en Tierra del Fuego como en nuestras plantas de Avellaneda y Campana, estamos desarrollando este producto que luego integraremos acá como producción nacional en nuestra planta de ASEAM de Avellaneda. Bueno, fantástico. Nos has contado todo. Bienvenido al mercado de la energía sustentable, al mercado de la moto. Nosotros estamos muy abocados a dar difusión a todo esto, sobre todo a lo que tiene que ver también con la seguridad. Cómo andar en moto, tanto eléctrico como a combustión, también es seguro. Así que los esperamos. Lo vamos a probar, seguro. Vamos a ir a visitarte. Y seguramente vamos a charlar durante los meses que vienen en esta presentación que van a hacer. Gracias, mucho. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Mi amigo Donati, claro, ustedes tendrían que usar 100 programas para contar esto. Así que no lo voy a contar. De momento. Hay cosas que no podemos contar. Ahora, el paseo Juan Manuel Fangio, el estudio de televisión, es mío, lo puse yo de moda. Definitivamente. Ah, por eso. Es todo mérito tuyo. Aclaremos porque ahora vienen todos, quiero grabar, quiero grabar. Sí, se llevan el crédito, pero el crédito es tuyo. Contame un poco del paseo. ¿Cómo lo ves, cómo ves el desarrollo de la gente hacia algo tan importante como ha hecho la ciudad con ese paseo Juan Manuel Fangio en los lagos de Pará? Y la responsabilidad nuestra es cada vez mayor, porque lo que nos han otorgado es un compromiso, que es mantener lo que es la imagen de Fangio, lo que transmitía Fangio, lo que significó para él ese trazado en el año 48 cuando triunfa con el golpe de Chevrolet. Y desde ahí comienza lo que es el mito, Fangio, que nosotros ahora acompañamos. Expliquemos que se corría ahí, acá, ahí. El mismo circuito que llegaron que hoy por hoy. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, hoy por hoy lo que hacemos es acompañar la Fórmula L, el desafío ECO y muchas alternativas con el Ministerio de Educación, hablando de la educación vial. Y apoyando todo lo que tenga que ver con la ecosustentabilidad. Y desde ahí, lo que están haciendo ustedes con el programa, más que bien recibidos, es agradecido. Gracias, Adolfo Donati. Así de simple. Y esta vez me encuentro con Alejandro y con Mechi, realmente Alejandro Ginebra y Mechi, su esposa, que tienen un VIP muy lindo, que participan de qué es esto de la Fórmula I y que tiene algo muy importante, que es donde estamos. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien, acá disfrutando del circuito. Este es el segundo año y la verdad que es un placer tenerlos acá, en Puerto Madero. Creo que están todos disfrutando de este maravilloso día. Alejandro. Bueno, contame por qué estamos acá. ¿Por qué hicieron un VIP? ¿Por qué invitaron a tantas celebrities y demás? Mira, nosotros participamos acá dentro del circuito de esto porque donde se emplaza todo este VIP y la mayor cantidad de gente es una plaza, que es una plaza Madero Harbor, que pertenece a nuestro emprendimiento inmobiliario, que es Madero Harbor, donde hay varias torres de edificio de vivienda, edificio de oficina. Y casualmente estamos en pleno lanzamiento de una torre de 50 pisos, hecho por el famoso arquitecto Carlos Sot. Así que por eso también estamos participando. Muy bien, el uruguayo, excelente. Sí, sí, sí. Estamos muy contentos con todo el proyecto que está haciendo él. La verdad que es una eminencia y aparte de una eminencia, un amigo y una muy buena profesional y muy buen tipo. Me anoto como el primero cuando lo inaugures, estoy acá, ¿eh? Bueno, con gusto, te esperamos, coche. Estamos en los boxes, por supuesto, seguimos acá. Veo un amigo, un joven amigo, gran piloto, ex Fórmula 1 también, igual que su padre Nelson Piquet. Ya vamos a estar con él una vez que termine con esta nota de la televisión mundial. Ya volvemos con más Autosport TV. ¡Suscríbete al canal! Les prometí, vamos a estar con un hombre importante, Nelson Piquet, gran piloto, gran joven. Yo conocí a su padre, por supuesto, igual que ustedes. Un hombre del automovilismo. ¿Cómo están, Nelson? Feliz de que estés en mi país, en mi casa, en mi ciudad y verte correr aquí es fantástico para los argentinos. Sí, sí, está un poco caliente, pero está todo bien. Estamos próximos de Brasil, tienen muchos amigos acá, es muy tranquilo. La pista, el trazado es muy bueno. Estoy muy contento de estar acá. ¿Y cómo te sientes corriendo también? Estás haciendo otra categoría. El año pasado estabas haciendo Cross, ¿no? Rally Cross. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo te divierte eso? Sí, sí, Rally Cross es un esporte completamente diferente. Yo estoy siempre aprendiendo con otros coches, con otras carreras. Este año pienso que no puedo hacer los dos porque tiene mucho conflicto de datas, infelizmente. Pero sí, yo estoy a procura, si hay alguien que quiere que yo pilote un coche, en cualquier lugar, me llaman. Fantástico, así debe ser, así es un piloto profesional, como en el ciño. Gracias, bienvenido, que disfrutes y seguiremos viéndonos. Gracias. Bueno, estamos en pleno boxe, minutos antes de comenzar el E-Prix de Buenos Aires, con la pole, con el pole position, con el uno. Sam Burtz, de este equipo Virgin DS, que también nos ha atendido. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Estoy muy bien. Congratulaciones, has ganado las calificaciones. Sí, todo fue muy bien esta mañana, en pole position, el mejor lugar para estar. Así que, fingers crossed, tenemos una buena carrera. Ok. ¿Qué es tu opinión sobre la carrera en la calle, en la gran ciudad como en Buenos Aires? Me encanta la carrera en las ciudades. Creo que es lo más espectacular para ver en la televisión. Muy, muy demandante para el driver, muy, muy difícil. Argentina es absolutamente hermosa. Tenemos un hermoso, tenemos un gran fan, así que todo es perfecto aquí. Ok, gracias. Muchísimas gracias a Buenos Aires, disfrutar la primera carrera. Voy a ver. Y después de eso, disfrutar nuestra ciudad. Muchas gracias, gracias a todos. Adiós, adiós. Esto es Buenos Aires, Argentina. El IPRIX, aquí en las calles de Puerto Madero, por supuesto. Y estamos ya próximos a la largada de lo que va a ser este IPRIX. Los autos están alineados ya en la línea de partida, por supuesto. Minutos nada más. Autosport TV participa, hola. Autosport TV participa. Y disfrutamos, disfrutamos mucho de lo que es esta fórmula eléctrica aquí en Buenos Aires. Realmente felices. Nos encontramos con un amigo, Alejandro Gravier. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué dice, Ale? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Extraordinario día. Extraordinario día. Bueno, ¿no? Se disfruta todo esto en Buenos Aires, ¿no? Mucho. Que esta vez se asoció acá. Se hizo el capo de este IPRIX. Contame un poco. Después de ver tantas en todo el mundo, la de la ciudad de Buenos Aires es una de las más lindas. Bueno, muchas gracias. Dale, la verdad muy contento. Contento con la experiencia primera. Y esperemos repetirlo durante muchos años e ir mejorando de a poco, ¿no? Como hombre de automovilismo, se ve muy bien. Dediqué mi vida a esto. Feliz de gente como vos esté dedicada y piense en el automovilismo a través de todo esto, lo nuevo. Manejar el futuro para nuestros jóvenes. Quien tiene la palabra autorizada sos vos, son la gente como vos, así que te agradezco. Y esperemos cada vez hacer lo mejor para todo el público. Vamos todavía. Y que cada vez tenga más fans, porque esto realmente es un cambio, un cambio en la mentalidad de la gente que se va a ir produciendo de a poco. Gracias, Marcelo Figoli. Gracias, Fénix. Muy amable. Seguimos. Fénix. 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 Y estamos ya presenciando el IPRIX. Aquí adentro estamos en un lugar especial que nos ha invitado la gente de Renault, que la pasamos muy bien, como siempre, donde nos invita Julieta Rollar, su directora de prensa de esta empresa Renault, y en el cual vemos un equipo fantástico en la Fórmula E. Y la verdad que sí, muy contentos, porque bueno, hemos obtenido el campeonato del año pasado de Renault y Dams. Venimos muy bien en esta temporada haciendo punta con Buemi y con el equipo. Bueno, ahora veremos qué pasa con esta carrera que acaba de comenzar. Así que bueno, conformes con la performance que está teniendo el equipo. Sí, nombres importantes como pros en la dirección, en la conducción con el hijo. Es realmente un equipo Renault de los que siempre conocimos, de primer nivel, sin ninguna duda. Pero lo más importante es pensar en la tecnología, en el combustible sustentable, en la vida futura, en manejar el futuro. Tal cual. A nivel de lo que decías antes de los nombres, es contar con el embajador, Alain Prost, para la marca Renault es un gran orgullo. Y justamente el equipo con Prost hacen de esto un laboratorio tecnológico. Y la idea es que eso se pueda trasladar en los vehículos de calle y próximamente, por qué no, en Argentina poder comercializar vehículos eléctricos. Sin ninguna duda lo vamos a tener. Renault está en la avanzada, después de haber visitado la planta unos meses atrás, el año pasado. Debe saber las innovaciones con este desarrollo de la pick-up única, primera de Renault para todo el mundo. Y hoy estar disfrutando el futuro, más que felicitaciones. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Y bueno, ahora tenemos la novedad, gran novedad, que nos homologaron la cangó eléctrica en Argentina. Así que esperamos que próximamente podamos tener un auto eléctrico en nuestras calles. No tengo duda. Renault, Julieta Roger, gracias por la atención. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y disfrutando de este gran Ibricks. Gracias por ver el video. Bueno, seguramente lo disfrutamos todos. Estuvimos más que tuercas en esta presentación en forma exclusiva de lo que fue el Ibricks, el gran premio de la fórmula eléctrica aquí en Puerto Madero, Buenos Aires. Por supuesto, vamos a tener más imágenes las próximas semanas, pero simplemente me toca despedirme. Se pasa rapidito, muy rápido. Así que nos seguimos conectando, nos seguimos comunicando a través de mi Twitter, arroba López Cocho. Toda la semana estamos juntos. Y seguramente la próxima semana vos vas a estar ahí, de copiloto, conmigo, yo en la conducción, responsable de Autosport TV, manejando el futuro. Chau, chau. Hasta la próxima semana. Autosport TV Autosport TV